Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio de la granja apícola, la granja de las colmenas, no sé qué episodio es, la verdad no he mirado el número que es, pero seáis bienvenidos a un nuevo vídeo de Star Divales, sí señor. Y bueno, antes que nada, quiero decir que muchísimas, pero que muchísimas gracias por el apoyo que ha tenido el anterior capítulo, de verdad que muchísimas gracias, un capítulo lleno de errores, básicamente solo fueron errores, errores, meteduras de pata a tope, si no lo habéis visto aparecerá aquí arriba en una tarjetita a los 30 segundos de haber empezado este vídeo, por si queréis verlo antes que nada. Y al final del vídeo también aparecerá la lista de reproducción al completo y también abajo en la descripción y abajo está el botoncito de suscribirse, el del like, que el episodio anterior sí que lo habéis apoyado muchísimo, ha tenido como 20 y pico likes, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Os está molando muchísimo la serie, yo que me alegro, de verdad, y yo también la estoy disfrutando un montonazo, la verdad es que estas miniseries, retos de Star Divales, la verdad es que me alegra un montón, me ayuda a seguir jugando al videojuego y siempre me sorprende un poquito más lo que viene siendo el videojuego, ¿verdad? También podéis suscribiros, eso, dejar un like, activar la campanita, ya sabéis, todo ese tipo de rollo y todas esas cositas, pues la podéis hacer, que de verdad que se agradece un montonazo y a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda una barbaridad. Y, bueno, en este episodio he jugado un día, para ver más o menos, porque hace unos cuantos días que no jugaba, para ver cómo lo dejamos. Bueno, ¿qué aprendimos del episodio anterior? Pues que las flores no se cogen nunca, que hay que dejarlas ahí, ya creciditas, y una vez que están así en crecidita, pues mira, ya te ahorras de regar y se acabó, ¿vale? Es lo que hemos aprendido. Ahora mismo, esta es la colmena de prueba para ver si sale de mejor calidad teniendo todas estas flores alrededor. Si no sale de mejor calidad o empiezan a salir de mejor calidad todas, da igual las flores que tenga alrededor, pues entonces empezaré a llenar más colmenas, a poner más colmenas por aquí. Pero también deciros que no tengo carbón para... iba a poner una colmena más, pero es que tengo 13 de carbón. Tengo que ir a la mina porque hace falta recoger muchos recursos. Parece una tontería, pero hace falta muchísimos recursos para el tema de las colmenas, de verdad, ¿eh? Hace falta muchísimos, muchísimos recursos y, bueno, pues ahí estamos, ¿vale? Ahora iré a la mina e intentaré recoger un poco de recursos y, más que nada, carbón, que es lo importante, ya sabéis, para conseguir todos los lingotes, para hacer las colmenas... O sea, nos vamos a hinchar a carbón. Quien no sepa de qué va la serie y de qué trata esta serie, pues muy sencillo, vamos a intentar hacer el Mercajoja, porque el centro comunitario no lo podríamos hacer con esto, porque el centro comunitario, pues, te pide diferentes cultivos, etcétera, etcétera, etcétera. No solo te piden flores, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Completar el Mercajoja solamente ganando dinero con esto, ¿vale? No voy a conseguir animales, no voy a conseguir dinero de ninguna otra manera, solamente de lo que puede ir recolectando yo por fuera de la granja, vaya, cosas que vaya yo a la playa, recolecte, yo que sé, que podamos vender, yo que sé, me toco un artefacto y lo vendamos, pero es un dinerillo nada, es nada, ¿vale? Entonces, la mayor fuente de ingresos que vamos a tener van a ser nuestras colmenas y va a ser el fuente de ingreso la cual vamos a depender todos ellos, todos nosotros, más las flores también, ¿vale? Así que, dicho eso, me voy a ir para lo que viene siendo la mina, he recogido más jarabe de arce, tenemos jarabe de arce, lo que pasa, que lo he dicho, lo que no tenemos es carbón, como veis solo tengo 13 de carbón y hace falta 8 por cada colmena que hagamos, ¿vale? Así que me voy camino a la mina y os explico también un cambio que ha habido en la serie. Sabéis que esta serie, aunque no he hecho mucho hincapié nunca, bueno, al principio, el primer capítulo sí que hice bastante hincapié, pero ya después como que pasó a un segundo plano, fue el tema del mod que metí de las colmenas, lo he quitado, ¿vale? He quitado el mod de las colmenas, ¿por qué? Porque quiero hacer el reto sin tener ningún mod, si vemos que el reto, una vez ya lo completemos, le metemos el mod y es divertido, pero es que lo estuve hablando con mi amigo Deckard, siempre lo nombro porque siempre que estoy haciendo alguna serie, él hace directo en Twitch, si lo buscáis, pues mira, si os pasáis por su canal, está muy chulo y siempre hace retitos así, juega mucho a Stardew Valley, le mola mucho, sabe mucho de Stardew Valley, así que os lo recomiendo si no lo conocéis por ahí por Twitch y me dijo que eso, que lo hiciera sin ningún tipo de mod, que lo probara sin, para que viese lo difícil que él es conseguirlo y también pues que lo disfrutara sin ningún tipo de mod, así que le he hecho caso, he quitado el mod, que tampoco era un mod, que no es que cambiara mucho la jugabilidad del juego, sabéis, pero que eso, que lo disfrutase así, que lo hiciera así, para eso es un reto porque dice que al final los mods terminan chetando al juego y a lo mejor es verdad que solo con la primera mejora de colmenas, no lo sé, porque no lo he probado, pero ya lo probaremos en un futuro, que a lo mejor, pues yo que sé, imaginaros que empiezan a salir todas las mieles de calidad oro, por ejemplo, directamente, sabéis, entonces es un poco chetadillo y no quiero que el juego esté chetado, sino quiero que sea, supongo un reto, conseguir lo que viene siendo el mercajoja solamente con la miel, ¿vale? Con los ingresos de miel, entonces, al ser que quiero que sea un reto, pues nada, lo vamos a hacer así y ya más adelante, pues si queréis probar vosotros el mod y me lo podéis decir, si a vosotros no os importa probar el mod y eso, pues si me lo queréis probar y decirme, pues mira Legend, pues no es nada chetado, está bastante bien equilibrado, es una cosa que no cambia mucho el juego, pues a lo mejor lo metemos, pero ya más avanzado en la serie, ¿vale? Entonces, nada, era el principal cambio que hay en la serie, por todo lo demás, todo bien, todo correcto, estamos aquí a tope, y nada, voy a seguir yo por aquí, vamos a bajar, voy a intentar conseguir carbón, que es lo importante, ya sabéis que aquí al nivel 40 es lo mejor para conseguir carbón, porque están estos bichos que te dan un montón de carbón, así que eso es lo mejor, así que si alguna vez necesitas carbón en este lado de la mina, es lo mejor, ¿vale? Nada, me quedo yo farmeando y ahora nos vemos. Ok, hemos subido de nivel la minería y somos nivel 5, minero, una mina más por beta o geólogo, posibilidad de que las gemas aparezcan en pared, ya sabéis que desde la última serie que fue el Team Mercadojoja que elegimos en el geólogo, me cojo el minero, el minero da una paliza al geólogo, ¿eh? Pero palizón que le da, como habilidad es muchísimo mejor la otra, ¿vale? Os vais a ahorrar ir un montón de veces a lo que viene siendo la mina para ir a farmear todo el rato, ¿vale? Así que os lo recomiendo 100% de que nunca cojáis el geólogo, que siempre cojáis el minero, porque os va a salir mucho, mucho más rentable, de verdad, ¿eh? Lo digo de corazón y es un consejo que vale bastante, ¿eh? Que vale bastante porque eso, os vais a ahorrar muchísimo. A ver si crecen todas y ya dejamos de regar y podemos estar yendo a lo que viene siendo la mina todo el ratito y poder conseguir carbón que necesitamos, que he conseguido lamentable cifra de 8 de carbón o 9. Es lamentable la cifra. Pero bueno, es lo que tiene al principio, que cuesta un poco conseguir carbón, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que vamos a fabricar otras ya. Es que quiero que aparezcan, porque es que me va a dar mucha rabia de que unas aparezcan antes, otras después. Y quiero que aparezcan todas a la vez, la verdad. Entonces, cuando aparezcan, fabricamos otra y la ponemos aquí al lado. La ponemos aquí mismo. O aquí pegada, no sé. De alguna manera la voy a poner, aunque no esté totalmente simétrico, pero que empiece a fabricar miel. Que empiece a fabricar miel porque lo necesitamos. Y no sé si a por más flores y seguir sembrando. Es que como no sé muy bien cómo funciona, entonces no sé si este es el mejor método. O solo con comprar tres florecillas, pues ya te vale. Pero sería triste solo tener estas cuatro y doce florecillas por ahí alrededor y listo, ¿sabéis? Entonces tampoco sería un poco triste el huerto. Así pues yo que sé. Compramos las flores, después nos dan más dinero por las flores. Bueno, ganamos de todas formas, ¿vale? Va a ser ganar seguro. Entonces no hay problema. Lo hacemos así, queda un poquito más bonito, más entretenido. Y queda mejor. Por favor, lo dicho, vamos a ir a comprar flores, creo yo. O antes que comprar flores. Claro, es que deberíamos de mejorar el pico a hierro. Eso es lo primero, pero claro, vale 5.000. Y ahora mismo 5.000 va a ser complicado poderlos conseguir. Va a ser bastante, bastante complicado. A ver si empiezan a salir ya la miel. Y voy a quitar un par de árboles y mañana iremos otra vez a la mina. Ya sabéis que esta serie va a ser un poco así, un poco repetitiva al principio. Pero es por eso, es porque al principio no vamos a tener mucho dinero, no tenemos la facilidad de ganar mucho dinero. Entonces pues vamos a ir un poco más lento a la evolución. Pero bueno, poquito a poco lo vamos a ir haciendo sin ningún problema, ¿vale? Hoy llueve. Guay. Ah, y tenemos miel. Sí señor, hemos pasado de día. Vale. Miel de amapola. No nos da nada de calidad, ¿vale? Es miel normal de amapola. Y vamos a ver si están las otras. Se supone que sí, porque yo las puse para que estuvieran todas juntas. Ahí estamos, perfecto. Entonces sí que vamos a poder... Miel silvestre, miel silvestre. No sé por qué pone miel silvestre, la verdad. No entiendo, tío. No lo entiendo, ¿eh? De verdad que otra vez empezamos con el tema de la miel silvestre. ¿Por qué miel silvestre? Si tienes amapola ahí a los lados. Se supone en la descripción de la wiki pone que nada más que se ponga la de esta, deben de dar miel de la flor que tiene al lado, ¿sabéis? Es que vais a ver la diferencia de dinero que es entre una y otra. Pero que si hace falta ir a comprar más, yo voy y compro más flores y las ponemos alrededor. No lo sé porque no me están dando... Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro. Esto. Esto. Y madera, ¿no? Y ya está, ¿no? Ahora me falta... Ah, jave de arce, claro. No sé, estoy pillado, ¿eh? Me ha dejado otra vez pillado esto. Porque no me lo esperaba. Pero para nada, ¿eh? Para nada, para nada. Voy a poner esta... No sé. ¿Aquí? Bueno, aquí. Espérate, claro. Tendré que ir a por las flores. Ese va a ir ahí. La voy a rodear totalmente, ¿sabes? El espantapájaro. Es que no tiene sentido que sea el espantapájaro. Porque aquí no tiene espantapájaro. Tendrían que estar dando miel de esas. No la voy a poner todavía. Voy a comprar las flores. Porque es que si no, no me sirve para nada. Entonces, las quiero tener bien puestas. A ver. No tengo aquí ninguna flor. En esta granja sí que tenemos semilla milenaria. Pero bueno. No nos sirve. Voy a ir a por las flores. A por las 4 o 5 que tenga que comprar. Y ponemos la colmena. De verdad que este tema de las mieles así. Me está rayando mucho. Mucho, mucho, mucho. Porque vais a ver la diferencia de dinero. Es una diferencia de dinero de 200 por lo menos. Que hay. Por cada miel. Entonces, es bastante, bastante dinero. Y estamos perdiendo mucho, mucho dinero. Vamos a comprar. 10. Pues 10. Vamos a comprar 10. Tampoco no me quiero quedar sin dinero. Pero valen 100 cada amapola. Vamos a comprar estas. Y ya está. Estamos perdiendo días. Estamos perdiendo producción. Bueno. Es el primer año. Me lo voy a dar como cascarilla. Porque en el primer año no lo vamos a conseguir ni de coña. Porque ya vamos por la mitad de verano. Y no. Y mirad que dinero tenemos. Va a ser una evolución un poco lenta. Y el reto va a ser conseguirlo en el año 2. ¿Sabéis? Entonces, vamos a plantar todas estas. Joder. Eran más de 10. Voy a tener que comprar 3 más. 4. Vale. Lo dejamos ahí colocado. Ya está esto bien puesto. No sé. La primera vez sí que nos dieron miel de amapola aún teniendo esto así. ¿Sabéis? Entonces, no lo sé. No lo sé muy bien. Me voy a la mina. Voy a pasar rápidamente los días. Bueno. Rápidamente. Voy yo a la mina a conseguir más materiales para seguir consiguiendo carbón. Y ahora en 3 días o en 4 cuando aparezcan otra vez las mieles pues lo enseño a ver lo que ha pasado. Y a ver si seguimos igual o evolucionamos. Es que no lo sé. De verdad. Me estoy quedando súper pillado. Porque he visto vídeos que la gente tiene miel de la flor que sea solo con tener 3 flores en un lado. En el lado izquierdo de... En el lado derecho o izquierdo. No sé. De esto. De... Eso lo digo. De la colmena. ¿Sabéis? Y ya está. Y ya con eso ya tenía su miel. O sea. Que yo las tengo totalmente rodeadas. No sé por qué nos da la miel. La verdad no lo entiendo. No sé si es bug o es que estoy haciendo algo mal o... No. No tengo ni idea la verdad. Así que bueno. Después de la rayada mental que me estoy pegando. No pasa nada. Esperamos los 4 días y se acabó. ¿Vale? No pasa absolutamente nada. Mira. Tenemos semillas de café. Me voy a quedar yo aquí peleándome con toda esta gente. A ver si me dan carbón. Que es lo que más necesito y quiero en este momento. Y ya está. Mira. Aquí tenéis la diferencia de precio. Una. 100. De la normal. De la silvestre. De amapolas. 380. Son 280 por cada una. Es que... Una miel de amapola es casi lo mismo que 5 silvestres. Estamos perdiendo mucho, mucho dinero. Me están robando. Me están timando la verdad. El juego me está diciendo... Tati quietecito. No me vaciles tanto. Y ahora te voy a vacilar yo a ti. Y me está vacilando. Me está vacilando. La verdad es que sí. Y me está tomando el pelo, pero que muy bien. Así que nos están robando en toda la cara. De verdad. Bueno. Y ahora se me chuchurre una amapola aquí por la cara. Porque sea chuchurrino. De verdad. Estoy gafado. En esta serie estoy gafadísimo. Pero gafadísimo, chaval. No me sale ninguna bien, eh. No me sale nada, nada bien. Pero bueno. Lo vamos a conseguir. Por mis cojones. Que lo vamos a conseguir, pero vaya. Seguro. 100% lo vamos a sacar para delante de esta granja. Y vamos a... Lo guay de esto es que vamos a salir de esta serie sabiendo cómo funciona el tema de... De... De las colmenas. Oye. Se chuchurren las flores y no la... No deberían de chuchurrirse. Deberían de quedarse así para siempre. Supongo, eh. Ahora no me vaya a tomar el pelo de que las flores las necesitamos regar. Porque es que no las puedo regar. Porque como le doy a este botón, las recojo seguro. 100%. Mira. ¿Habéis visto? No las puedo regar. Así que... Que no me toman el pelo. Y que no se chuchurran. Porque no se deberían de chuchurrir. Lo primero. Y bueno. A ver si nacen estas ya. Y habría que regar un montón menos. Pero lo dicho. Nos están engañando fuertemente. Al menos a mí, eh. A mí me están... Me están tomando el pelo, pero... Muy fuertemente, la verdad. Y la verdad es que... Estoy quedando como un parguelita aquí. En esta serie. Pero bueno. Eh... Lo dicho. Vamos a salir de aquí. De hecho es un experto. Expertos en colmenas. De Star Tivalli, chaval. Ya os lo digo yo. Que hasta que yo no consiga el Mercahojar completo. Solo ganando dinero. Pero... Con... Con las colmenas. Vaya. Esto no se para. Nunca. Bueno. Voy a regar. Que... Es súper, súper divertido. Y... Nada. Y ahora... Ahora volvemos. A ver lo que podemos hacer. Aunque limpiaré un poquillo lo que viene siendo la granja. Y poco más. Porque... Después de todo esto que tengo que regar. La energía pues se resiente un poquillo. Y... Y no vamos a tener energía para mucho más. Entiendo. Mira. Todavía llegaría a entender que esta no me diese miel. Pero... No. No lo entendería tampoco. Porque... Ya os digo. He visto vídeos. De que las colmenas tenían tres flores. Tres flores. Nada más. ¿Eh? Al ladito. Tres flores. Todo esto lleno de colmenas. Imaginaros. Toda esta hilera llena de colmenas. Y toda esta hilera llena de flores. ¿Vale? Y ya está. Ya salían ahí miel de amapola. Entonces. No me tomes el pelo. Y no me digas que esta. No tiene miel de amapola. Porque no me lo creo. No me lo creo. Básicamente. No me lo creo. Y estaría súper indignado. De que me estén timando. De esta manera el juego. La verdad. Cuando también la wiki. Se supone. Que nada más. Tú poner una semilla. De las flores. Como yo lo he puesto. Que he puesto la semilla. Y después he puesto la colmena. De ahí ya la colmena. Debería de estar cogiendo. La miel. De las amapolas. Que no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque las abejas cogen la miel. Bueno. Coge el pole. Cuando la flor está lista. Si no. No pueden cogerlo. Pero. Que bueno. Que da igual. Que deberían de salir. Supuestamente. Dicho por la wiki. Así que. Por favor. Que no metime más. Y que. Vayamos a terminar el jueguito. Tranquilito. Y contento. Vamos a vender esta amapola. Que la he cogido. Para que veáis. Que no la puedo regar. Porque seguramente. Que alguno me diga. ¿Y por qué no la riega? Riegala. Que si no se te van a secar. No las puedo regar. ¿Vale? No las puedo regar. Porque habéis visto. Nada más. Que pulse el botón. Para regar. Las voy a recoger todas. Entonces. No se pueden regar. Se tienen que quedar así. Y además. Que yo la he visto así. Que no. No me lo estoy inventando. Que es que. He visto granjas. Con todas las colmenas. Y todas las flores puestas. Todo el rato. Que no. Que no las recogen. Las ponen al principio de temporada. Y la dejan ahí. Y listo. Cuando tengamos los aspersores. Se regarán todo el rato. ¿Vale? No. No habrá problema por ello. Pero. Hasta que no tengamos los aspersores. No las puedo regar. Es que. Tiene que ser así. Sí o sí. Así que. Nada. Voy a gastarme esa poquilla energía. Dormimos. Y. Porque quiero pasar rápido. Porque quiero que veáis. Otra vez. A ver si nos dan miel. Para que se quede en el vídeo. Si no me dan miel. Dame a bola. Iba a decir que iba a dejar la. Iba a dejar la serie. Pero no. No la vamos a dejar. Porque la quiero completar. Pero. Me rayaría un montón. La verdad. Si ya no me dan miel. Me rayaría. Mucha. Muchísimo. Vaya. Me rayaría. Bastísimo. Y. No sé. La verdad. Es que no sabría cómo solucionarlo. Porque. Más. No puedo hacer. Volvemos. A tener miel. ¿Vale? He conseguido dinero. De lo que he vendido. De la mina. Nada más. No. He llegado a nivel. Noventa y cinco. Y bueno. Ya tenemos la. La espada de filo de obsidiana. Que ya sabéis que para esa cueva es la mejor. Así que ya está. Tenemos miel de amapola. He conseguido bastante oro. Ahora os lo voy a enseñar. Solamente. Voy a probar. Con esta. ¿Vale? Que seguramente sea silvestre. Miel de amapola. Da miel de amapola. Porque las demás no han dado miel de amapola. Vamos a ver. Miel de amapola. Vale. Gracias. Tenemos miel de amapola. No han timado. En la anterior no han timado. Porque yo. En el episodio anterior. Quito las colmenas. Cuando. Recojo la miel. Quito las colmenas. Siembro. Y vuelvo a poner la colmena. Igual que he hecho con esta ahora mismo. Y no nos han dado miel de amapola anteriormente. Y ahora sí. ¿Por qué? ¿Por qué me timan? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué me tienen que estar timando todo el rato? Pues nada. Voy a hacer más colmenas. Podemos hacer más. Y tener más plantaciones. Incluso por aquí. Hacer otra. Doy lado por ahí. Y poner aquí una colmenita. Y aquí abajo otra. Por lo menos un par más. Podríamos hacer. La verdad. Ok. He dejado 5000. De fondo. ¿Vale? Pierre estaba cerrado. Como son los miércoles. Pero bueno. Como estamos haciendo el Mercajoja. Pues Mercajoja está abierto. Y Mercajoja. Tiene ahora mismo. Ya los mismos precios. Porque ya somos socios. De ellos. Entonces ya. Tiene los mismos precios. Sin que iba a Mercajoja. Y he comprado las semillas. He comprado estas semillitas. Me he quedado con 5000. Porque quiero mejorar lo que viene siendo el pico ya. Y mira. Pues he puesto dos colmenas más. El mismo procedimiento que he hecho antes. O sea. He puesto las semillas. Y después. He puesto la colmena. Si. He hecho exactamente lo mismo. No he cambiado nada en eso. Y ya está. No tengo para más. Pero mira. Está totalmente rodeada. Así que de aquí debería de salir la miel de amapola. He vendido ya la miel de amapola. No he dormido. Así que no se ha visto lo que hemos sacado de dinero. Pero vamos a recordar. Antes hemos sacado 500. Y 380. ¿Vale? O sea. 880. Vamos a ver con las 6 o 7 de amapola. A ver cuánto sacamos. Y cuánto dinero hemos estado perdiendo. De 680. Que hemos. No. De 880. Que hemos estado ganando antes. A ver cuánto ganamos ahora. ¿Vale? No me va a dar tiempo ir ya a lo de. A lo de Kling. Así que bueno. Pues nada. Vamos a talar por aquí un poquito. Y ya sí que vamos a ir dejando el episodio. Porque lo estoy haciendo bastante largo. Bueno. No sé qué durabilidad estará teniendo. Pero está siendo bastante intenso. ¿Sabéis? Pero me gustaría terminar ya la primavera. Yo creo que después de esta venta. Y después de este episodio. Voy a farmear un poquito yo más fuera de cámara. Lo que viene siendo la primavera. Y en verano. Pues ya vuelve. En verano. El verano. Quiero decir. Voy a farmear el verano. Porque la primavera. Ya la hemos pasado. Y en el otoño. Que yo creo que es la época fuerte. Porque recordad. Que ahí es donde tenemos. La flor. Hada esa. Rosada de hada. O no sé cómo se llama. Y es la más potente. Es la que más dinero va a dar. Así que. Bueno. Nos vamos a ir preparando bien. Para esa temporada. Estoy. Haciendo. Mientras estoy haciendo todo esto. Aquí en los hornos. Estoy haciendo oro. Cuarzo refinado. Y hierro. Que tengo bastante. Para hacerme ya. Esto. Para hacerme los aspersores de calidad. Y ya. Pues no tener que estar regando tanto. Y así. Pues ir aprovechando un poco mejor. Todo. Así que. Es que no sé cómo hacerlo. Porque. Claro. Este es el dibujo. Pero. Yo aquí. Debería de poner. Un aspersor. Después. Aquí otro aspersor. Sabéis. Que va a ser un poco difícil. Encajar todos los aspersores. Con las flores. Con las flores. Y el dibujo que tiene. La cosa esta. Entonces. Va a ser complicadete. Pero bueno. A ver. Cómo lo podemos hacer. A ver. Si veo algún diseño así. Guay. Que me pueda copiar. De colmenas. O por lo menos. Que me dé una idea. Porque. De verdad. Que de colmenas. Mira cómo lo estoy haciendo. Y yo no sé. Si esto en un futuro. Nos van a dar. Miel de calidad. Que. Esa es la intención. Aunque nos dé miel. Pues. De calidad de plata. De calidad de oro. Y después de iridio. Etcétera. 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 Vale. Así que. No lo sé. Vamos a dormir. Porque. Bueno. Voy a gastar esta poca energía. Y dormimos. Y vemos cuánto dinero hemos ganado. Hemos conseguido un nuevo logro. Y. Mirad. Pues. Siete mieles. Son. Dos mil seiscientos sesenta. Cinco mieles. Antes. Era. Ochocientos sesenta. Pues. Hemos duplicado. Fácilmente. Eh. Con dos mieles más. Así que. Vamos a ganar. Mucho dinero. Imaginaros. Cuando tengamos. Yo que sé. Veinte. Treinta. Pues. Multiplicar. ¿Sabéis? Vamos a ganar. Bastante. Bastante dinero. Y encima. Eh. Suponía. Bueno. Sé que las amapolas. Son poderosas. Pero la que viene en otoño. Es más poderosa todavía. Vamos a ganar. Mucho más dinero. ¿Vale? Entonces. Que ya estemos ganando. Con lo que tenemos. Dos mil quinientos. He puesto. Dos más. Eh. Hemos conseguido. El nuevo logro de vaquero. Cincuenta mil. Que llevamos en total. Eh. No sé que reto pusimos. Bueno. El reto en realidad es hacer el Mercajoja. No puse ningún reto de dinero. Sino pues. Hacer el Mercajoja. Y listo. ¿Vale? Ese va a ser el reto. Y se acabó. Una vez que se completa el Mercajoja. Pues se acaba la serie. Eh. Si después queréis que seguimos avanzando. Pues podemos seguir avanzando. Y podemos poner algún reto de dinero. O cualquier cosilla. Incluso podemos. Ya una vez. He hecho el Mercajoja. Y haber hecho el reto principal. De lo que viene siendo la serie. Pues si queréis. Podemos meter lo que viene siendo el mod. Y podemos probar el mod. También. A ver que tal funciona. Que a lo mejor. Pues no está tan chetado. Y está bastante bien. Entonces. Vamos a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. No sé si habrá quedado muy largo. Yo creo que no. Que no habrá quedado muy largo. Porque ha habido bastante momento. En el cual yo he estado callado. Y he estado farmeando yo a mi bola. Entonces. Creo que habrá quedado un vídeo bastante guay. Voy a seguir jugando. Hasta el día 26. Más o menos. 26, 27. ¿Vale? Para ver el final del verano. Y ver cómo nos vamos a preparar. Para el otoño. Y que vosotros lo podáis ver también. Por si queréis copiar la misma estrategia. O si tenéis alguna estrategia. Ponérmelo por ahí. Por los comentarios. Y que en el próximo episodio. Ya sí que sí. Vamos a empezar el otoño. Esto ya. Coge. Funciona. Aunque no hayan timado al principio del episodio. Esto funciona. Ya parece. Ya le estoy viendo color a esto. Así que lo he dicho. Muchas, muchas gracias. Dejar un like. Un comentario. Suscribiros. Activar la campanita. Que todo eso. Es totalmente gratuito. A mí me ayuda un montón al canal. Ayuda un montón a crecer. Y eso. A vosotros no os cuesta nada. Son un par de click. Y ya está. No es nada más. Y ya después. Si os gusta mucho el contenido. Y queréis interactuar conmigo. Y todo eso. Pues os animo. Que vayáis abajo a la descripción. Y entréis en Discord. Y en Twitter. Y me podéis mandar vuestra granja. Verla. Reaccionar. Os puedo dar algún consejillo. Decidme vosotros. Qué granja tenéis. Cómo vais. Etcétera. Etcétera. ¿Vale? Así que todo eso. Se agradece muchísimo. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.